Yo te diría una cosa, a mí me gusta el enfoque que le das y además te diría, como es un tío gracioso y veo que es accesible, pregúntale lo siguiente. Y le me ha dicho un amigo que qué pasaría con Benítez si ya el toro que le hubiera de matar ya estuviera en la dehesa. ¿Ya estuviera en la dehesa? Si el toro ya estuviera en la dehesa. Si el toro estuviera en Londres... No habléis con jeroglíficos, no habléis con jeroglíficos. Que no me metan miedo, que no me sigan metiendo miedo. Que no me metan miedo, que no me metan miedo. Hablar claro, por favor. Yo no creo que es una cuestión de meter miedo, yo creo que es una cuestión de posibilidades y de probabilidades. No puede ser, no puede ser. Estáis hablando de la fecha tope de Rafa Benítez y yo creo en la información que ha dado Roberto y en la que ha dado Miguel. Yo no voy a dar información, voy a dar una cuestión de sentido común. Por más fecha tope que le queramos poner, si el rayo va al Bernabéu y le mete 0-2 para el cuerpo... ¡No se acabe la fecha tope! ¡No se acabe!